¿Dónde quedó el verano, aquel que nos unió? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo. Hasta mañana te sabré esperar, dime tú el lugar. Es que la fuerza de un amor así, sabrá triunfar siempre a pesar de todo. Hasta mañana te sabré esperar, junto a ti quiero estar. Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico. Hasta mañana baby, hasta mañana mi amor. ¿Dónde quedó el verano, aquel que nos unió? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo. Hasta mañana te sabré esperar, dime tú el lugar. Es que la fuerza de un amor así, sabrá triunfar siempre a pesar de todo. Hasta mañana te sabré esperar, junto a ti quiero estar. Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico. Hasta mañana, dime, hasta mañana mi amor. Hasta mañana te sabré esperar, junto a ti quiero estar. Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico. Hasta mañana, dime, hasta mañana mi amor. Hasta mañana, dime, hasta mañana. Hasta mañana, dime, hasta mañana.